Estamos participando, firmamos el acta de adhesión, eso responde al plan Casa Activa-Casa Propia, perdón, Casa Propia-Casa Activa, va a estar emplazado en el sector 2 de la urbanización Río Pipo y es una mirada a los abuelos porque hay situaciones que también tenemos, que llegan a una edad que no tienen su techo propio, es un complejo de 32 viviendas, que está acompañada a través de un Zoom, es el hogar de día, donde también van a tener primeros auxilios, atención directa para ellos, no es una adjudicación, es un canon de uso, como ellos van a pagar, como si fuera un alquiler, una cuota razonable, pero tiene que ver con que no van a ser adjudicatarios, aquellos abuelos que decían irse del lugar, vendrá otro para hacer el lugar. ¿Funciona como un hogar de día entonces? Es un hogar de día con un complejo, sí. ¿Y qué tan importante es para la provincia conseguir esto? La verdad que es muchísimo y también festejamos estas distintas miradas que empezaron a tener en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, porque también se están pensando otras líneas, nosotros nos han pedido un diagnóstico de cómo estamos trabajando la diversidad, como así también nos han planteado poder trabajar casas rurales, entonces de pronto este abanico se va abriendo y es donde nosotros como instituto tenemos que tener las tierras disponibles, que es nuestro trabajo de salir con las áreas técnicas a ver dónde tenemos posesión de ese tipo para distintos tipos de obras que nos plantean. ¿Para cuándo podrá estar financiado este centro? Nosotros ahora estamos en la etapa de la entrega de la documentación, todavía no está el llamado, pero tiene una estipulación de también 300 días. Gracias. 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 Gracias.